¡Suscríbete al canal! Detendimos el alambre de púas para poder sembrar nuestra milpa y muchas clases de árboles que trajimos de nuestro vivero para que el ganado no entre y haga perjuicios. Tenemos que cuidar lo nuestro para compartirlo con las futuras generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!